si hay cosas mira una camera ay miren esta bolsa esta llena se ve ropa y zapatos ya ves mira esta me voy a llevar esta caja ábreme allá por favor ay no esta muy quebrada no esta bueno este para derretir una candela ay amigos saquea bolsa iba llena de cosas no aquí pura comida este vidrio ah espera no esta todo quebrado quebrado abre esto si verdad si esta todo quebrado aquí ya no hay nada ok lleva la caja ok bueno ya no hay nada no hay nada no hay nada ya no hay nada Y comida. Bueno, creo que ya no hay nada. Veremos si hay algo. Ah, pero, bueno, ponemela ya a ver si la podemos arreglar. Ay, qué linda bolsa. Con productos. Miren. Esto es como un maquillaje. Miren qué precioso. Sí, pero a lo mejor cortaron solo lo de encima. Y esta almohada. Llévamela, sí. Sí. Miren esto. Lo cortaron. Este también. Está bien. Qué lindo. si es un algo aquí que se derramó estos dos zapatos los cortaron miren pero aquí salió esta bolsa lleva para poner una candela fíjate está quebradito de un lado pero para derretir una una vela por ahí me corrigen me dicen no se dice candela se dice vela pero en honduras nosotros les decimos candela miren y me dicen abre las bolsas pero es que estas bolsas no tienen nada miren todo es basura no hay nada pero oh aquí hay algo adentro cuando hay la bolsa pesa miren que bonito voy a echar esto aquí aunque es una gran bolsa ya ya y basura una gorra había aquí mira ya esto es de basura bueno ya sacamos algo amigo aquí no hay nada puro papel vamos a ir al próximo vamos al próximo ah mira lo dejaron abierto está bien pesada esta caja si mejor la caja este miren amigos ahí está solando muchas cosas bonitas nos vamos a llevar la caja está súper pesada vayan no sé un tapete qué bonitos miren qué lindo esto que se vaya todo así qué lindos ropa ropa de navidad qué bonita no sé no sé no sé no sé no sé no sé Estos son papeles de baño Y aquí basura Si el espejo está quebrado ¿Qué es esto? Jugo de mango Deja ver si están buenos ¿Por qué los tiraron? Si me los voy a llevar Bueno ya llegamos aquí a la casa Y pues les voy a estar mostrando Todas las cosas que pudimos rescatar Y miren voy a empezar por estos jugos Estos jugos de mango Están muy buenos Miren vencen hasta el 23 2023 Solo fue que se quebraron dos Eran 12 y se quebraron dos Por eso los tiraron Pero aquí están Y pues me los traje Porque como ahorita el clima está helado Entonces todo está muy bueno También este protector de cama Espero que solo esté la bolsa cortada Porque está aquí cortado Y este juego de cámara Se ve que lo de encima está cortado A lo mejor el otro está bueno Miren Este Esta cosa para carro Valía 6 dólares 5.99 Y esto que es para la cara Este juguetito Que bonito está Y miren este acondicionador Ya me había encontrado el champú Ahora tengo el acondicionador Para el cabello De olivas Este Esto por aquí Que es como un tren Para poner abajo de jugar Y aquí le falta algo Una máquina Para afeitar Este bote de cloro Una gorra Y por aquí tenemos Un aceitito para bebé Y por aquí está esto Miren Este plato Aquí le falta un pedacito Pero para poner una vela Me sirve Este si está bueno Estas flores Y Esta maleta Miren La cortaron Ya vamos a ver Si la puedo arreglar De aquí también Pero Costurada Para guardar cosas Sirve Miren Nueva Nueva La cortaron Valía 40 dólares Esta Y también este tapete Este tapete Esta plantita Miren Ya quedó aquí En esta taza Son dos plantitas De estas Miren que bonito Para llevar fruta O ensalada Al trabajo Trae sus dos cucharitas Es de vidrio Está bien bonito Y Aquí en esta bolsa Hay calcetas Miren Medias Son calcetas Y aretitos Así Miren Unos pares Y otros impares Este otro par De aretitos Y por aquí Estos lentes Y O este Que viene impar Y eso es lo que hay En esta bolsa Esta bolsa Me gusta Que para andar Algo Y por aquí También encontramos Esto Miren De navidad Son para bebé Están bien bonitos O también Este Son pulseritas Y Miren esto Yo pensé Que era Pijama Y no Miren Son camisitas Para Para bebé Miren Que lindas Están Son cinco Camisitas De estas Están muy bonitas De varoncito Pues aquí Tenemos cinco De estas Y estas Decoraciones De navidad Miren Que bonitas No hay Ni una Quebrada Valían Ocho dólares Solo que Como ya Pasó La navidad Que bonitos Están bonitos Miren Miren Son seis Esta Almohada Que ya Voy a ver Como la Costuro Por aquí Le cayó Esta Pintura Y si no Estas Almohadas Cuando las Cortan Muy feo Yo compro Las fundas Que son De zíper Y le saco El colchón Y las Meto En una Funda Nueva Y pues Vamos a ver Que abro Primero La bolsa Vamos a ver La bolsa Sorpresa Amigos Que nos Trae Por aquí Hay Miren Zapatos Aquí No viene Nada Por aquí Viene Miren Esta Camisa Sucia Aquí No hay Nada Para Niña Ay Miren Esto Que lindo Para poner En el Clóset Una Luz Wow Una Luz Esto Para El Perro Miren Esto Es Parte De Un Abrigo Y Una Camisa De Michael Curtis Parece Que esta Como que Ya la Habían Puesto Aquí Tenemos Una Camisa Ay Miren Zapatos Miren Oh Pero Les Hace Falta Aquí Algo Verdad Miren Estos Zapatos Si Les Hace Falta Aquí Algo Y Chocolates Este Este Es Un Espuma Para Lavar El Cuerpo Y Esta Es Una Una Crema De Sábila Y Miren Un Champú Para Bebé De La Marca Johnson Y Unas Pimpones Pimpones Les decimos A estos Chicles Digamos Estos Pepes Baby Bottles Ay Mira Un Reloj Ay Miren Cuantas Cosas Anillos Wow Que bonito Reloj Miren Que lindo Miren Aretes Miren Esta Cadenita Que bonita 1998 Y Anillos Que bonitos Más Pulseras Este Pero viene Sin Miren Más Aritos Esto Que creo Que es Como Una Fajita Que más Esto Por aquí Es Un Teipe Ay Por ahí Salió El Vecino Y Esto Ay Miren Aquí Están Adentro Que lindos Y Por aquí Tenemos Otro Par De Aritos Aquí Le falta Uno Esto Que es Un Spray Para el Cuerpo Miren Esta Taza Que bonita Que está Wow Excelente Que le Falta Algo Esto Está Vacío Y Y Dulce Un Bombón Este Para Resurarse Y Miren Estos Son Unos Labiales Creo Yo Toallas Miren Un Aro Para Para Los Videos Que bonito Este Aro Y Toallitas Y Miren Un Ah Seguiste El Otro Ah No Mira Como que Uno Es Más Grande Que El Otro No Este Número 13 Si Mira Tilio Ya te Salieron Los Zapatos Aquí Tengo Un Amigo Que Siempre Me Pasa Preguntando Por Los Zapatos Dice Que Tiene Daños Este Vaya Uno Más Grande Que El Otro No Son El Mismo Saiz Y Pues Aquí Hay Toallitas Esta Otra También Es Toalla Este Dos Baby Bottles Y Esto Que Es Para Un Enjuague Bucal Otro De Estos Y Más De Estos Pepe Baby Bottles Bueno Esto Es Todo Lo Que Traía La Bolsa Ahora Vamos A Ver Lo Que Trae La Cajita Esta Miren Tapetes Son Dos Y Tres Tapetes De Estos Hay Amigos Por ahí Están Mis Vecinos Y Los Perros Y Los Niños Y Todo Miren Esto Esto Para Andar El El Teléfono En El Carro Y Esto Dice Que Son Lipstick Labiales Ay Miren Que Bonitos Aquí Adentro Están Aquí Están Estos Labiales Y Esto Para Poner En El Carro Esto No Trae Nada Y Esto Es Para Miren Que Lindo Para Poner El Teléfono Este Esto Que Es Para La Cara Este Miren Esto Estas Que Son Toallitas Antibacterial Y Miren Por Aquí Vienen Más Joyas Estos Son Como Aretes Miren Más Este No Trae Nada Y Aquí No Hay Nada Por Aquí Se Ve Ropa Amigos Uy Esto Es Un Pedazo De Vidrio Este Más Medias Calcetines Otro Bombón Dulce Y Basura Y Miren Esto Es Un Pantalón Pero Está Como Lleno Uy Dios Mío Miren Un Pantalón De Piedritas Pero Esto Es Crema Huele A pura Crema Miren Tenemos Este Pantalón Hay Los Niños De Mis Vecinos Salieron A jugar Afuera Y Otro Pantalón Miren Dos Pantalones Miren Miren Que Bonito Nuevo 25 Dólares Les cayó Algo Por Aquí Ah Esto De Ser Si Es Esto Que Se Dio Vuelta Miren Una Crema Para El Cuerpo Esto Tiene Un Olor Esto Esto Es Lo Que Estaba Aquí Y Esto Que Ni Sé Que Es O Como Para Poner El Teléfono Y Ay Disculpen Miren Este Otro Suéter Que Bonito También Le cayó De Eso Crema Y Por Aquí Una Camiseta Levi's Levi's Miren Que Preciosa Está Que Un Montón De Cosas Traía Aquí No Hay Nada Y Por Aquí Este Pantalón Miren Y Esto Wow Que Bonito Abrigo Para Niño Miren Que Lindo Para Baroncito Una Soda De Dieta Y Una Bufanda Yo Digo Que Es Una Bufanda Este Y Creo Que Eso Es Todo Amigos Ah Esta Miren Que Linda Que Bonita Está Una Blusa 12 99 Ok Mis Amigos Muchísimas Gracias Por Su Tiempo Miren Se Me Estaba Olvidando Bajar Esto Del Carro También Está Este Cobertor De Cama Muy Bonito Está Todito Completo Bueno Y Esto Si Fue Todo Adiós Amigos Miren Miren